Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a la carga con Desperados 3 Vale, en el anterior capítulo habíamos liberado a Héctor Y ahora lo que teníamos que hacer es darle, bueno, pegarle la de la Atun a este casaca larga Lo único que no sé es si luego este se pondrá a buscarlo, posiblemente sí Vale, este no ve aquí Entonces este tal como se gire Vale, la atamos La agarramos Y para aquí Lo bueno de Héctor es que puede correr con los cuerpos, ¿vale? Ok ¿Lo buscará? Sí que lo busca, sí Me lo imaginaba, ¿eh? Que lo iba a buscar Ahora el tema será rescatar a esta Y si este, realmente Vale, pero no vendrá hasta aquí Bueno, que pille sus cosas Vale, ya se le está quitándole la búsqueda Cogemos todos Nos pegamos por aquí Yo creo que podemos llegar hasta correr Voy a guardar, voy a probar una cosa Ay, no, no, ese no, tío A ver si justamente no No me lo he visto, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, hombre No viene, ¿eh? Se alarma solo desde aquí, pero estos no tienen como alarma, como aquel quien dice. Vale, hay un punto que los puedo meter ahí todos. Ah, mira, que se vienen a cascar. Vale. Siguiente paso, meterlos aquí. ¿Quién es el que no puede subir por aquí? Vale, ¿me han dado algo? ¿Una pista? Puesto de observación, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasaría? Este puesto de observación está bastante alto. Si alguien la arreará con una hacha, ¿qué pasaría? Porque yo no veo que caiga para ningún sitio. Ah, bueno, que lo tumbaríamos, representa. ¿Qué pasaría? ¿Pero qué haces? ¿A que este no puede subir? El tema que yo quiero saber. Bueno, no ha salido como yo quería hacerlo, pero bueno, sirve. Sirve. Nuco. Qué nervios he pasado por un momento. Como te digo, no es como lo quería hacer realmente, pero bueno, me ha servido. ¿Qué? ¿Nos los cargamos a todos? Hacemos un full. Lo podemos hacer, ¿no? A ver, abre esto. Vamos a hacer que el McCoy... Se cargará aquí, ¿no? ¿Qué dices tú? Vale, ¿dónde tenemos que ir? Va, da igual. Va, da igual. Venga, ya está. Venga, vámonos. Y fuera. Y así ahora lo dejamos por aquí. Y no hacemos el pleno. Nos quedaban tres, ¿eh? O sea, a mí me gusta limpiar los mapas, no sé por qué. Pero me gusta ir así light y limpiarlo todo. Mira, cinco caballos clavados. Mira, otra vez. Mira, otra vez meando, siempre está meando. Dice, mientras no se me acerque demasiado. A ver las placas. ¿Cero placas? No toques el agua. Libera primero a Kate o a Héctor. No uses la habilidad de conectar de Isabel. Ah, bueno, hemos conseguido una placa. Mata a tres guardias con la muerte por entorno. Mata a cinco guardias a la vez. Bueno, cada uno que representa cada una cosa. No guardes delante de la misión. Hemos conseguido una placa, ¿eh? Que ya mucho. Nueva Orleans. Madre mía, capítulo dos. Y no hay dos sin tres, ¿no? Es largo, ¿eh? Yo me he pensado que sería más cortito, pero es largo de cojones, ¿eh? El grupo llega al fin a Nueva Orleans. Mientras Cooper está ansioso por buscar a Flank, Isabel tiene sus propios problemas. Marcha a los callejones. ¿Y esta estatua? Que he hecho polvo, tío. He ido al físio hoy. Objetos robados, ¿eh? ¿Quién es el David este? Yo ya tengo curiosidad. Martial Wayne. ¿Y tú estás trasladando en propiedad privada? La hora que me recuerdo, ¿no necesitas una garantía para eso? No necesitas una garantía para los cojones como tú, Frank. Just come with us quietly I'd prefer we settle this like in the good old days Too bad, this is not how it's done anymore I think that's the leash around your neck doing the talking Is that right? Hey, David wants the marshal alive, remember? Shut up Come on, Frank Think about the money Putos ponchos Puma Yo si fuese el otro haría Y nos cargaría a los dos Señor, está hecho polvo, Frank Nosotros lo vamos a matar antes de que se muera por muerte natural No puede ser, no puede ser, tiene que ser nuestro Aquí o lo matamos nosotros o no lo mata nadie Venga, con el cargando 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 Guay, civiles seguro Parece Flaxton esto Ah, mira, se quería encontrar con Wayne No, pues está encerrado No, pues está encerrado Oye, que os voy a quitar esto No, mataremos dos pájaros de tu un tiro Dice Bianca Vamos a encontrar Frank ¿Qué? ¿Qué es Isabel y su amigo? Vale, ¿ya quién llevamos nosotros? Todos al final van a tener tema, eh. Aciertas. Este que es. Vale. Vale, pues hay que investigar. Vale, pues hay que investigar. Que esto es lo que ya antes me he saltado, eh. Vale. Tenemos como varias maneras de hacerlo, por lo que dicen. A ver, ¿qué nos dice aquí? Objetivos, investigar desaparición, pistas, nombre, eh. Ariwa, que sospechoso corresponde cada nombre en clave y la carta. Vale. A ver. H, vale, esto es lo que yo quería ver. Las zonas así un poco en rojo. Vale, vamos a acercarnos aquí. ¿Desde aquí no escuchamos? Vale, la he liado ya. Fíjate. Vale. La he liado pardísima. Vale. ¡Suscríbete! Vale, parece que el halcón no es nuestro hombre. Vale. Ya, seguimos. Lo vamos a acercar por aquí. Vale, a ver qué dicen por aquí. Vale, a ver qué dicen por aquí. La araña en el Red Lantern. Vale, vamos a preguntar por aquí. O sea, entramos por aquí. Bueno, a ver qué dicen estos. Vale, a ver. El halcón no es sin carta. O sea, que el del Muelle 9 no es. Vale. El señor Irving, que no sé quién coño es el Irving. Cómo los buscaba. Está el señor Irving y el otro era este, ¿no? Vale. Lo vamos a guardar. Easy peasy. Vamos a escuchar estos a ver qué dicen. A ver aquí. A ver, ¿pero estos hablan o no hablan? Vale. Vale, están hablando. Oye. No hablan, tío. No hablan, tío. A ver. Vamos a escuchar a estos. Este tiene pintas, eh. Tiene bastante peña. Este también tiene gente. A ver, que luego nos digan la pista. La pista buena será esta. Seguro. La pista buena será esta. Seguro. Vale. El chacal es el otro. Este de aquí. Este es el chacal. Vale. Entonces, si quisiéramos saberlo, sería esta pista. Vale. Están hablando. Vale. 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 Pero no. La pista es esta. Ok. Vale. Me voy a guardar. Te dije que te iba a ir a tu cabeza. Vamos pegar el disquizador. Fuimos de este lugar. Este es mi tipo de crowd. No me preocupes aún. Vale, esto sería como hacerlo un poco todo a la vez, ¿no? Están agachados. Sería colocar quizás este aquí. Vale, aquí estamos protegidos. Está aquí. Vale, a ver. Vale, y si aún nos pusiéramos más tontos. Bueno, coge esta. Bueno, suéltalo. Si aún nos pusiéramos más tontitos. Suéltalo. Este aquí. Y este aquí, ¿vale? No, que no haría ni falta. Eso sería hacer... Clinka. Y pam. Vale, por si acaso, ¿no? Que no se vaya a despertar por el racho por del civil. Eh. Nos pega un poco más el cabrón, eh. Vale. Dicho esto, cogemos a esta. Cogemos el vestidito. A ver cómo cogemos el vestido. Vale, ya lo tenemos. Vale, salimos a la calle. Perfecto. El tema es que esta se tiene que cambiar. Espérate. Que se meta aquí. Y se cambia aquí arriba. Vale. Pues guardamos. Ahora sí que sí. Venga. Vamos a escuchar la conversación de estos. Vale. 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 Salimos. A ver, que se junten todos aquí Vale, a ver Que guardamos, que ya tenemos la fiesta suficiente Vamos a arrecer el rompecabezas La araña sin carta, o sea El chacal es el que tiene la carta, ¿vale? El chacal es el juez Vale, es este de aquí Vale, tenemos este aquí Que nos lo jode todo Vale, pues bueno Venir para aquí lo primero Que ahora buscamos la opción de entrar Yo creo que la opción es por aquí Yo creo que el tema es entrar por aquí Pero claro Vale, el pistolero este le podemos llegar a engañar El tema es, ¿este nos ve aquí? Vale, no Entonces tú tienes que entrar ¿Vale? Uy, no De hacer esto así Vosotros os agacháis Y ahora que se pira este Este no veo un carajo Vale, nos podemos llegar a meter hasta aquí F5 F5 Vamos a ver si nos consiguieramos cargar a estos dos En el punto este nos podríamos cargar a uno de esos Ok, vamos a ir Vale, no Vale, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vale, que yo creo que será lo mejor Y luego ya haremos todo esto Así que nada Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Chao, chao